Eres religión y arte, un diccionario sin palabras para pintarte Agárname que no quiero soltarte, de tu esencia a ti tú no dejes un mensaje Una sensación que alideriza la piel, no la deja se estremecer Echándolo bien, voy a florecer Es un día a ti que saca la piel, es un beso de que me quiero meter Vete pa' nada, tú eres la reina, vete en baño mientras te peinas Una sirena, descomunicación, conexión con los dioses, mi parte mamá Yo como mi corazón, extraña sensación, no es un secreto a voces Ahora soy yo, que te quieren invitar Aba la tambora, vete en la piel, vete en la psoe, como los pumares Y la piel, vete en la psoe A la tambora, vete en la psoe, como los pumares Pensándolo bien, quiero conocer Eso que a ti me risan las miedas Con lo que me hace estremecer ¡Viento la paja con la Cumaiche! Pensándolo bien, voy a florecer Eso ya a ti me sacaron bien ¡Como! Dejo un beso de que me quiero verte ¡Como dice! ¡Como dice! Miel palo amargo, humo de palo santo Dulce para la brima, cada vez que yo canto Miel palo amargo, humo de palo santo Dulce para la brima, cada vez que yo canto Miel palo amargo, humo de palo santo Dulce para la brima, cada vez que yo canto Miel palo amargo, humo de palo santo Dulce para la brima, cada vez que yo canto Miel palo amargo, humo de palo santo Dulce para la brima, cada vez que yo canto Miel palo amargo, humo de palo santo Luches para la viva, cada vez que yo canto